La economía es un campo competitivo y en ese sentido vamos a seguir apoyando y reforzando todo lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria, tenga que ver con el sector primario. Y hoy vengo precisamente aquí por debilición de este gran movimiento nacional a refrendar el compromiso de mi gobierno de apoyar con todo a los ciudadanos, a los veracruzanos que viven de esta actividad económica. ¿Mensaje de año nuevo para los campesinos? Un mensaje de apoyo total y absoluto, de solidaridad y de respaldo. El campo en Veracruz es la solución a los problemas que tenemos y vamos a seguir impulsando y apoyando para tener un campo que nos permita a todos seguir hacia adelante. Gracias.